Oigan ustedes el bendito giro que acaba de dar el caso del general Félix Comprés y el extinto comunicador Manuel Duncan. Y créanme que comprendo perfectamente la situación en la cual se desencadenó el hecho trágico que ameritó meter preso al general. Ahora, amén de la desgracia, ya he dicho, igual que en otras ocasiones, lo que hizo Manuel Duncan fue propiciado por un instinto de abuso. Todo el mundo conoce que Manuel Duncan era de mecha corta. Lamentablemente se juntaron dos personas que no tenían que coincidir en la faz del universo. Ahora bien, la jueza ha determinado, oigan esto, son tres giros. Número uno, no se va a utilizar como evidencia el video que vimos todos nosotros en el cual se puede apreciar la acción que compromete la vida de Manuel Duncan. No se podrá utilizar como prueba. Pero si bien usted podría decir que esto es un golpe al Ministerio Público, tenemos que preguntarle a ese mismo Ministerio Público, y este es el segundo punto, sobre la incapacidad de presentar el arma que se utilizó para el hecho, porque la misma desapareció, o bien se pudiera decir, dejaron que desaparezca. Ahí tenemos ya dos reveses. Y el tercero es que no hay evidencia, oigan esto, según la jueza, no hay evidencia para demostrar de manera fehaciente que se actuó con premeditación y alevosía en el proceso de seguir a Manuel Duncan. Recordemos que él sale y el general le cae atrás. Hay una versión que dice, y yo la puedo creer, eso es extraoficial, de que una persona le indicó al general las rutas que había tomado Manuel Duncan. ¿Y por qué yo puedo creer en esa versión? Aunque nunca se ha aportado un elemento, fue fulano, fue Juancito Pérez, no. Yo puedo creer eso, porque a mí siempre me resultó como disruptivo ver el trayecto que seguía el general, cual si fuese un autómata hacia un objetivo X, como que llevaba la precisión en sí. Fíjense cómo él va, derechito, o sea, él va derechito hacia el lugar del escondite. Lo que ni él ni Manuel Duncan sabían era que ese lugar no tenía salida. Cuando el general va directo al punto, él espera subir o encontrarse con un callejón, etcétera. Recuerden que Manuel Duncan, en el video, él entra, se pierde un momento y luego baja otra vez al percatarse de que no tiene salida y no le queda más remedio que esconderse. ¿Pero por qué el general va directamente hacia allá? Se le puede ver en el lenguaje corporal, en esa caminata sin titubear, que él sabe que Manuel Duncan está ahí. Yo también me adhiero a esa hipótesis o a esa versión urbana de que alguien, le dijo el general, cogió por ahí. Dicho esto, oigan bien, tres puntos. El arma desapareció y como desapareció el arma con la cual se ejecutó el hecho, ya usted podrá imaginar el golpe que representa eso para la acusación, porque literalmente no hay cuerpo del delito si se quiere o no hay móvil o utensilio, no sé cómo le dirán los abogados a eso, pero desapareció el arma. No está la prueba. Entonces, el segundo golpe, el video, no se puede usar como prueba. Y tercero, no se logró sustentar de manera evidente que el general fue y lo siguió con la intención de despacharlo al más allá. Yo dije en un corte anterior que se puede interpretar como defensa propia el disparo que, por cierto, es el que le cega la vida, porque Manuel Duncan le va por atrás. Y cuando él se vira, es de sentido común que usted diga, bueno, señor juez, pero a él le entraron por atrás, tenía un arma, él se viró e incluso, señor juez, el arma se disparó por accidente. Hasta eso se puede alegar, señores. Hasta eso se puede alegar. Y también dije, fue ese disparo el que le comprometió la vida. El segundo disparo no busca nada. Ya científicamente se determinó que ese disparo no comprometió en absolutamente nada. Ya lamentablemente, Manuel Duncan no estaba entre nosotros cuando se produjo ese disparo. Pero esto de la desaparición del arma que se utilizó para mandar a Manuel al más allá, esto es de muy, esto es un trago muy amargo. A mí lo que me queda con esto es que el general que me dicen, oigan esto, que es una persona de trato afable, cálido, buena gente. A mí la impresión que me queda es que el general tiene cierto adiestramiento en esto de las armas, que si sí, ah, porque otra cosa. No lo pueden acusar ya de porte ilegal de armas. Esa es otra, esa es otra acusación que se cae. Ya no se puede hablar de porte ilegal de armas en este caso. Y tan, se le cae un cargo y se le caen más años. Así de simple. Muy mal, muy mal. Porque, caramba, yo sé perfectamente, y yo fui más lejos cuando dije, cuando viene a ver ese caso, ocurrió de la manera más pendeja y absurda. Manuel Duncan enojado con él mismo porque se sintió estúpido al ver cómo le cayó el bendito Cachú. Y cuando mira enojado a la distancia, ve un individuo que está sonriendo y él ni siquiera optó en pero en decirse, está riendo de mí. No, yo tengo que descargar mi ira con alguien y lo voy a hacer en este señor. Pequeño, indefenso, yo voy aquí a comer conmigo, como se dice por ahí. Pero no, él no sabía quién era el general. Él no sabía quién era el general Comprez. Eso por un lado. Y con eso estoy admitiendo una cuota de responsabilidad del mismo Manuel Duncan en lo que pasó. Simple. Lamentable. Pero tenemos que decirlo para que nos quede de aprendizaje a los que nos quedamos en este plano. Bueno, ni la violencia, ni el tema de creer que a simple vista tú eres el más fuerte. Cuando incluso el ejercicio como tal no es necesario. Pero bueno, señores, esos tres golpes le dan un giro a este caso. Repito, desapareció el arma. No se sabe dónde está. Increíble, pero ahí les va. No se pudo comprobar premeditación y alevosía. Dos. Y si bien es cierto que ya hablamos del disparo, como en otra ocasión, señores, esto de que... Yo no sé, yo no sé en verdad qué rol está pichando en este caso el Ministerio Público. Pero estos tres giros que he citado le cambian el panorama al general que, entre otras cosas, ya no podrá ser acusado del cargo más grave de todos. ¿Sabe cuál es? La diferencia entre actuar con premeditación y alevosía y el simple acto que se da en el calor del momento. En todo caso, culmino diciendo lo que dije al inicio. Una tragedia que se dio cuando dos personas que no tenían que coincidir cohabitaron un mismo lugar en el espacio-tiempo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores recuerden que tenemos la quinta pata hablando de todo pero no como todos Mario Herrera, Fernando González, José Maracayo y Edwin Cruz. Pueden suscribirse ahora mismo la etiqueta encima de mi dedo para que hagan clic y le den para allá. Pero, pero, si usted de repente tiene la curiosidad, vamos a dejarlo con un clic de la quinta pata para que usted sepa de qué va el nuevo proyecto de Resorte Media. ¿Tú me viste eso también? ¿El qué? ¿A quién? Cuando tú ibas a comprar un tanquecito de 7 galónicas y nada más te vendían dos. ¿Aquí en este país? ¿Dónde Hipólito? ¿Dónde Hipólito? Ah, claro. Dos nomás te vendían. Y la... Espérese que no hay mucho gajo. No, no, dos galónias. ¡Caro! Y la fila de aquí, coño, a... A plaza central. ¿Tú vas a seguir acordando Hipólito? ¿Coño? ¿En tres meses no aparecía un plátano? ¿Y no saca un 47% Hipólito en este país? ¿Tú vas a seguir acordando el gobierno? Aquí está bueno. ¿Tú vas a seguir acordando, maltratando a tu socio? Óyeme, aquí en este país, óyeme. Oye, este verdugo. Aquí en este país. Pero si Danilo pasó tranquilo, fue porque Hipólito negoció, coño. Malagradecido. Malagradecido eres tú. ¿Él que negoció? Oye, usted fue gobierno. Yo soy malagradecido. Gracias, Hipólito. Yo soy malagradecido. Sí, usted no puede hablar más de Hipólito. Yo no soy gobierno de nadie. No, porque tú vives de la gente de este diablo. ¿Dónde tú vives aquí? ¿Qué es que tú vives? Pero a llevando el diablo en el 2004. Tú vives de la gente de este diablo otra vez. Tú hablas como que Hipólito. Tú vives de un noche a las tanes. Señores. Ey, Hipólito casi gana aquí en el 12. Sacó un joven de gente un poquito. Yo quisiera saber así. Casi gana no, él ganó. ¿En el 47? ¿En el 47? Se lo dio a su amigo. A su amigo. Dice tú también. No, yo sé que tú vas a decir eso porque tú eres perremedita ahora, al jambón. Atrás de nada. No, no, no. Yo soy. ¿Y será verdad que le dieron mil millones de pesos a Hipólito? No. Ciudadanos críticos. ¿Criticos? Te ha bloqueado la bomba. Ciudadanos críticos. ¿Cuál crítica tú has hecho? Dime una crítica que tú te has hecho. Señores, Peña Gómez. Peña Gómez. Peña Gómez. Peña Gómez, viejo, ya. El mayor líder. A propósito de sus... Oye, pero este hombre es allá arriba. 25 años de muerto. Este hombre no tiene pico. Estoy tranquilo que aquí no me pueden votar. No tiene pico. Ahí yo me manejaba y me votaban como quieras. O sea, aquí yo estoy tranquilo. Yo también estaba enojado. Está abriendo el diálogo. Yo también estaba muy enojado por las declaraciones que hizo Hipólito Mejía saliendo del evento de Peña Gómez para este de sus 25 años de muerto. Yo también estaba como Mario así, pero como les dije ahorita, ya yo escuchar a Hipólito Mejía más de coraje me da como burla, como risa. Bien, sí, sí, ya dejemos Hipólito. Yo quiero escuchar de las palabras de Fernando González, mexicano. ¿Cómo tú ves a Peña Gómez? De tu óptica... Ya no lo veo porque ya se murió. Ya no lo veo. La memoria de Peña Gómez. Mira, a lo mejor lo que yo voy a decir no les va a gustar a muchos y me van a correr de este país y me van a poder decir de todo lo que ustedes quieran. Mario. Está en todo su derecho. Pero primero tengo que reconocer... Primero tengo que reconocer que lo que he leído y lo que he conocido de Peña Gómez a través de otras personas que sí convivieron de cerca con él es lo siguiente. Y es que si bien es cierto que ha sido el mayor líder de masas de la República Dominicana, eso es verdad, nadie se lo va a quitar, nunca. Que es una persona o fue una persona sumamente culta también. Y culta me refiero porque yo me senté con algunos militares sobre todo varios días a escuchar historias de lo que platicaba Peña Gómez con ellos. Y de hecho, no lo quiero decir, pero bueno, este militar me dijo que Peña Gómez ha sido la persona más culta que él ha conocido en su vida. Sabía de todos los temas, de todos los países, de cualquier cosa. Peña Gómez lo sabía y con sentido crítico. Entonces, en ese sentido, pues, parece que es así. Pero políticamente yo le dije, que de hecho también me dijo de todo ese día. Dile lo que fue Candelier. A mí, no, no, no. A mí política, para mí, Peña Gómez políticamente ha sido un fracasado. Fue un fracasado. ¿Quién? Peña Gómez políticamente, políticamente. Pero déjame terminar. Por Dios mío. Deja terminar. Y por eso queríamos hacer ese tema cuando llegara Mars. Ya, ya, ya. Se concluye. Y tú no vas a dejar seguir. Porque, pero ve acá. Sí. ¿Y qué? Y esto es, este, un autoritarismo. No, 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 continúa, Fernando. Me voy y los dejan de ver todos en México. Porque estén claros. No, no podemos perder esa audiencia. Somos de entes en México. Claro que sí, claro que sí. Políticamente, para mí, Peña Gómez ha sido un fracasado. Fue un fracasado. No llegó a nada. Fue candidato a la presidencia dos o tres veces y nunca ganó. Fue síndico, quizá una vez. Y todavía después de que pierde tres veces la candidatura a la presidencia, que se enferma, vuelve para acá, ya murió. Y se lanza como alcalde. O sea, un retroceso grande. Y bueno, y ya se muere. Tú no pusiste a decir eso. Y en plena campaña. Él piensa así. En plena campaña. Déjame hablar, pero déjame hablar. Y en plena campaña para ser alcalde, lamentablemente, se muere. Entonces, para mí, Peña Gómez no llegó a nada. A nada políticamente. Él quería ser presidente y lo dijo varias veces. Yo quiero ser presidente de la República Dominicana. Yo he visto videos de él hablando y diciendo. Y no fue presidente. Entonces, políticamente, para mí, fue un fracasado. No llegó a nada. No llegó a lo que él quería llegar. A asumir el poder de la República Dominicana. Muy bien. Por eso fue un fracasado. Muy bien. Políticamente, sí. Como líder, no fue un fracaso. Como líder, no. Yo te voy a hacer varias preguntas aquí. Como líder del Partido Revolucionario Dominicano. Polítólogo de Paco. Yo no soy politólogo. Yo no soy politólogo. Yo no soy politólogo. Yo no soy politólogo. Una pregunta. Una pregunta. No, una pregunta. Del fracasado Peña Gómez. Políticamente. ¿Quién fue que le acortó los dos años de gobierno a Joaquín Balaguer? Tú, en tu casa. No fue Peña Gómez. Una pregunta te hago. Fue Peña Gómez. ¿Quién modificó la constitución que creó la magistratura? El Consejo Nacional de la Magistratura que se usó hoy en día. ¿En quién fue que lo propuso? ¿Y en qué constitución fue que se hizo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo número uno de un político? ¿Cuál es el objetivo número uno de un líder de un partido político? ¿Cuál es el objetivo? Llegar al poder. Llegar a ser presidente. Pero Juan Bo duró seis meses. Fue un fracasado, Juan Bo. Sí, claro que fue un fracasado. Claro que fue. Un fracasado. Llegó y lo quitaron porque no pudo mantenerlo. ¿Por qué no pudo llegar en el poder? Disculpa. Porque si hubiera sido un exitoso político, logra hacer eso. Escúcheme, escúcheme. Tú decir en este país, en este país. Vamos a escucharte a ti. Que políticamente, políticamente fue construido por Juan Bo y por Peña Gómez. Decir que esas dos gentes, que son las dos figuras más importantes políticamente en el mundo de este país, son dos fracasados. Tú no sabes ni mierda de lo que tú estás hablando. Y no tienes cero fundamento. No porque, como Juan Bo, oíeme, Juan Bo, que por su honestidad le dan un golpe de Estado, que creó la constitución más democrática que tuvo este país, que entró y luchó contra la tiranía, fundó el PRD y vino aquí, fue el primer gobierno democrático tan honesto que lo destituyeron, o sea, lo tumbaron en un golpe de Estado. Y tú decime a mí que eso es un fracaso. O tú no tenés la capacidad de razonar, o tú estás hablando por hablar para venir a discutir. Ok, ya, esos son tus argumentos. Ah, porque tú no quieres que yo hablo. ¿Tú te acuerdas? No, no. ¿Cómo discutir tú y yo? O págame el micrófono a mí y hablo de tu mierda con él. No, te estoy preguntando si terminaste. No, yo no he terminado. Pues continúa. Pues cállese la boca y déjeme hablar y no me estoy interrumpiendo porque tú me estás cortando a mí. ¿La inspiración? Edwin, te toca, te toca, porque ya estás acaparando. Te toca a Edwin. Termina, vos no, ningún termina. ¿Cuántas veces tú dijiste que terminara? No, dejas de hablar, ¿verdad? A mí es que tú me interrumpes para decirme que termine. Pero yo hablé cinco minutos, tú ya llevas diez. ¿Verdad? Te toca a Edwin. No, yo llevo quince segundos. Señores, no pierdan el tiempo, continúo a Mario. No, yo voy a hablar tú y después voy a hablar yo otra vez. Ok, Edwin Cruz. Yo voy en el diablo hoy. Habla. No, yo no estoy de acuerdo. Desde antes de proponer el tema, o sea, antes de grabar, él me dijo eso. Y realmente la trayectoria de un político, tú no lo puedes medir por los resultados. Tienes que medirlo por la huella que dejó, por el trabajo que hizo.